¡Suscríbete al canal! A algo despiadado, kaius que han llegado, demonios descontrolados Tamaño colosal, fuerza descomunal, gritos atronadores No tienen rival, pero solo un luchador con el alma de un guerrero Podrá jugar a este juego dando golpes certeros Él es ese ave de tipo migratoria, su poder reside dentro de su historia y su memoria Los demonios que han llegado se han topado con un muro Rooster Fighter, el gallo más duro, una expresión muy seria Más frío que el hielo, un poder que aterra, los deja por el suelo Un pasado triste, no la pudo salvar Sara, su hermana, tuvo un triste final Ahora busca venganza, equilibrar la balanza Porque el guerrero más fiero, comienza la matanza Rooster Fighter, el gallo peleador, defensor de los humanos Rooster Fighter, un guerrero formidable que acaba con los tiranos Rooster Fighter, su picotazo mortal Rooster Fighter, el combatiente letal Rooster Fighter, no hay nada más que decir El poder de su ataque está en su kikiriki Luchar de luchar, siempre añora la familia Pensamiento profundo, sentimientos que exilia En su duro viaje conoció un anciano, un humano Que sin dudar le tendió la mano Él odia a los niños, hay falta de cariño El gallo más buscado a las hembras hace quiños La batalla ferviente ante el ente es crucial El gallo de pelea sabe cómo pelear Buscando esa marca, sigue su camino El abuelo Sina le enseñó un destino Que luchar por lo que amas no es batalla perdida Lo dio todo, pero era inevitable su caída El calor de la familia es algo mágico que auxilia Donde no existe el dolor, ni tampoco la envidia El gallo continúa sin mirar atrás Para encontrar al demonio y así vengar Rooster Fighter El gallo peleador, defensor de los humanos Rooster Fighter Un guerrero formidable que acaba con los tiranos Rooster Fighter Su picotazo mortal Rooster Fighter El combatiente letal Rooster Fighter No hay nada más que decir El poder de su ataque está en su kikiriki Rooster Fighter Su picotazo es mortal Rooster Fighter El combatiente más letal Rooster Fighter No hay nada más que decir El poder de su ataque está en su kikiriki Rooster Fighter El gallo peleador, defensor de los humanos Rooster Fighter Un guerrero formidable que acaba con los tiranos Rooster Fighter Su picotazo mortal Rooster Fighter El combatiente letal Rooster Fighter No hay nada más que decir El poder de su ataque está en su kikiriki Rooster Fighter No hay nada más que decir El poder de su ataque está en su kikiriki No hay nada más que decir El poder de su ataque está en su kikiriki El poder de su ataque está en su kikiriki No hay nada más que decir El poder de su ataque está en su kikiriki